Una última pregunta de mi parte. Quisiera preguntarle a usted, señor R.B., candidata a la juez en Las Vegas, ¿cuál es su postura en cómo trataría usted o cómo va a tratar usted o cómo trataría a los ciudadanos que no son legales en este país, que son personas indocumentadas, en caso de que ellos pudieran caer a la corte y usted llegara a ganar como juez en Las Vegas? Yo me estoy refiriendo a los casos de las personas indocumentadas. ¿Cuál sería su comportamiento de usted hacia ellos, su trato hacia las comunidades indocumentadas? Buena pregunta. Para mí como juez, cualquier persona que entre en mi corte, sea indocumentado, ciudadano, africano-americano, francés, italiano, lo que sea, se va a tratar igual. Para mí, todos los humanos deben de ser tratados igual, sea que sean ricos, pobres, educados, falta de educación. Yo creo que las personas, inclusive los indocumentados, todos tienen el derecho de sus derechos legales, sus derechos civiles, sus derechos de una audiencia con la juez, imparcial, independiente de todo, escuchar a las personas para verificar qué pasó en esta ocasión que le están acusando de un delito. Segundo punto. Para mí, es sumamente importante que cada indocumentado en mi corte entienda las consecuencias posibles de hacerse culpable de algún delito que tenga impacto en su futuro. Por ejemplo, un inmigrante que se haga culpable por violencia doméstica, doméstica, familiar, puede ser que nunca reciba su residencia, porque ese delito se considera muy feo con el proceso de inmigración, aunque sea inmigración reforme. Entonces, es una obligación de cada juez verificar que se entienda muy bien que las consecuencias de hacerse culpable son reales. Mejor sugerir que cada acusado lleve abogado, que tenga su día en corte, que simplemente acepte una consecuencia, especialmente cuando la acepta por miedo, por no tener dinero para pagar un abogado. Eso no es justicia. Para mí, si tiene alguna pregunta, llame al 702-544-0085. Yo le atiendo su llamada personalmente. Abril 7-2015, vote por favor Bolívar Chevalier. Muchísimas gracias.